¿Qué onda compis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí coño YouTube Hablándoles Y bueno, el día de hoy les traigo unas partidas que la verdad estuvieron muy buenas Y en compañía del compita A3zac Yo sé que a ustedes les encanta cuando nos juntamos y empezamos a reventar chompas con el paraíso de mira Porque sabemos que el compita A3zac es muy bueno y pues yo no me quedo atrás, tampoco soy el mejor Pero pues también pego Así que ponte cómodo, disfruta el video y no olvides seguirme en Buya para que no te pierdas de estas colaboraciones No olvides dejar tu like y muy importante que actives esa campanita Sin nada más que decir, disfruta el video ¡Pito! Ibécilio Tira a algún negro por aquí Eee hay otro de acá en la izquierda Oh ya lo tiré, Ibécilio hay gente a la izquierda 240 240 tiré el de la bss que está ahí al fondo de 285 ah pues yo tiré ese wey mira donde estas jugando gonzález hola por acá queda un monton ahhh bueno, bueno que buena, ese era bueno el cuñado mira que caí que ya lo maté todo no que hay gente wey acá en 165 este traje de patos aquí los sacó es cierto está bien ay ay van no de metí 160 cada uno hay que logro a la madre bueno te lo remato de van oye si tienes el rafael van no no me metí un francazo tirado ah me caí hola buenas tardes vaya voy 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 son varios eh eh pinche calitos no hombre la cague pero ahí lo tenia para darle nada más dale ahí las nalgas tiramos tiramos jajajaja te sobran io no pingas por 100 atrás jajajaja y buena bro 160 ¿Lo tiraste bro? Buenas tardes Tiene tortilla ¡Ah ya se va! ¡Ah ya va arriba bro! ¡Está carajo a mirarlo! ¡Le tiene que censar! ¡Le tiro para él bro! ¡Acuéntale! ¡Acuéntale! ¡Ahí está! ¡Le tiré para él! ¡Hágalo ahí perra madre! ¡Ah! ¡Yo lo metí en dos perros! ¡No me lo contó! ¡Ah perro! ¡968 cuando está ahí! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ese censar ni avisa que vienes fuera perro! ¡Me brincaron por aquí! ¡El cabeza de basura está en tu cara! ¡A la madre! ¡Me remataron de atrás perro! ¡Hay una tienda! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Arriba! 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 ¡Cuidado picas! ¡Tira ese wey! ¡Tira el de acá! ¡Bueno! ¡Juro! 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 ¡Está encontrando! ¡Hola gente! ¡He vuelto! ¡Ey! ¡Quedan 40 personas! ¡Perro! ¡Cúrrele guardo! ¡Ey! ¡Aca tengo! ¡Ah mames! ¡No! 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 ¡No le doy perro! ¡Bueno! ¡No! ¡Hombre! ¡Centurión! ¡Me hubieran dicho! ¡Le hubiera ido a rushar desde qué hora! ¡Jajaja! ¡Ey bro! ¡Está solo! ¡Vuelve a rushar! ¡No! ¡Tiene monedas ese wey! ¡Tiene cara de que tiene monedas! ¡Como que tiene 30.000 monedas ese wey! ¡No trae nada! ¡Cada de revista! ¡Tiene una webpicka! ¡Y Dios wey! ¡Ay! ¡Lo hubiera looteado! ¡Se me fue! Ni modo que no, o sea... Es que no puedo contra cuatro, ¿qué? ¡Grabame, cuñados, grabame! Ya estoy grabando, ya, dale. ¡La madre! ¿Dónde es ese con tu cilindro? ¡Chescuadra! Orina de la madre es estado, perro. Entre cuatro personas, dos contra tres, tres cilindros. Y... Y con cien de vida, perro. ¡Eee! ¡299, perro! Esos gran maestros que no te llevan ni una kill, ¿qué? Llena de arroz de token, perro. Me maté con el arbusto, perro. ¡Te dije que no llevaba ni una kill! ¡La Claudia! Te dije, perro, te dije que no llevaba ni una kill. ¿Qué rollo? Pues los que van entrando, bienvenudos. Yo soy, pues, el cuñado Yetepa. Los que no me conocen, pues saludos, yo soy el cuñado Yetepa. Recuerden que nos hemos transmitido pantalla acá por Guaya. ¿Qué onda, Dieguito? Gracias por toda la fogatona. Somos mucha gente de YouTube. Créanme que me ayudarían un montón si se vinieran a ver el directo acá a Guaya. Cuéntala del clan, cuñado. ¿What happened? Ya, 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 ya. Ya me llegó ya, ya, ya. Es que te dije, sabe. Te lo hubieras dicho, perro. Te dije, te dije, sabe, no me llegó y me dicen. Ah. No, pues, ese día te la mandé como cinco veces. Felicidades, te uniste un clan. A tres cuñado YouTube. Acepta, Solic, me llama Diego Siu. A tres cuñado Yetepa. Cuñado, le pasa, ¿por qué te llamabas el caca Yetepa? Una larga historia, bro. Menos dos, menos dos, menos dos. ¿Te hace la tercera o qué? Sal, perro, sal, sal, sal. Es que está escondido de donde. ¿Te lo viste? Le reventé el tambo, perro. Cuáchate esa finta, o sea, cuáchate esa finta, bro. ¿Le damos las nalguitas? Estoy grabando, estoy grabando. ¡Ay, no, no! Te grabo, cuñado, te grabo, te grabo. O sea, le ve la muela al perro ese. No, bro. No, César. Ahora, pues, César. Me chingué mi Wukong, wey. ¡Ay, no! ¡No! ¡Skyler y tirado! Te queda en la patita, perro. Aguanta, aguanta la Césarín. Aguántala, Césarín. Mira, ¿con cuándo le levanté al Césarín, era? ¡Júrate, Césarín! Con 80. ¡Ah, pues ya queda el último, wey! Mira, dale la nalguita. Se confía. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no me salió! Un disparo de 30, bro. Trae esa madre, wey, esa madre. Con ese pinche... Buenas, César, nada. Un 300 dico, es esa. ¡Ah, si no hizo la granada! ¡Uy, buena! ¡Pura boya, puro pinche boya! ¡Como debe de ser! ¡Pura pinche boya! ¡Pura boya! ¡Se ha tocado luego! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Tú no te vas, perro! Aquí nadie se va. Si se va, lo seguimos y lo hacemos emotes. ¡Ay, perro de agua! ¡Vale, puñetas! ¡Ay! ¡Cuál daño, bro! ¡Ey! ¡Quedan más morenos! ¡No! ¡Ah! ¡Estamos con hace 80, wey! ¡Ey! ¡Uno atrás, ayúno atrás, perro! ¡No desnivel! ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡No se pare, ya! ¡Te le fuiste de cara, César! ¡Que bueno te va a tirar! ¡No te va a tirar! ¡Use por él! ¡Hombre, César! ¡Use por él, bro! ¡Vaja conmigo, puñetas! ¡Hemos tirado, puñetas, cerrado ahí! ¡Guántala, guántala, guántala! ¿Tienes monedas o no? Yo traía dos mil. Ya, ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré. Te agarré las monedas y como seis hielos que traes ahí también. Ese era Zack. ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Ay, me espaldearon! ¡A la andaba cubriendo las marcas al césar! ¡Míralo! ¡Ay, no, man! ¡No, perro! ¡A la cometa de no! ¡Se abrió, perro! ¡Se abrió la mira, güey! ¡No! ¡Guácala! ¡Buena steal! ¡Ya me aguité! ¡Ya me aguité! ¡No te voy a revivir, va, a ver! ¡No te voy a revivir! ¡No te voy a revivir! ¡A César le gusta grabar! ¡Eh, César! ¡Me borra eso, César! ¡Eh, César! ¡Esa es la ropa! ¡Esa es la ropa! ¡Esa es la ropa! ¡Esa es, cuñado, dispararles! ¡Nah, pero ya sabe! ¡Tiene que nos matemos tarde! ¡Esa van allá a disparar! ¡Ah, pero lo hicimos también! ¡Tira uno, tira uno! ¡Las patas! ¡Supo! ¡Ah, no! ¡No abrió la zona! ¡Ah! ¡Arriba, saca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Ya le voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí lo tiré, güey! ¡A la madre! ¡Lo sentaron! ¡Yo lo tiré, yo lo tiré! ¡Remátame esa morana de fuego, perro! ¡Remátala! ¡Para que me den aquí! ¡Muy duro! ¿Quién lo tiró? ¡No sé! ¡Ah, está a la derecha de cubierta! ¡No, pues ya no! ¡No! ¡Ah, le dije un tiro! ¡Para un tiro pingas! ¡Le metí como 5 de 60! ¡No! ¡Pero hay 3 ahí! ¡Hay 3 ahí! ¡Un tiro a la cabeza, dice! ¡A la madre! ¡Está la SV de Y! ¡Sí, güey! ¡Ey! ¡No esperen mucho de mí! ¡Yo tengo G500! ¡500 son las pingadas, perro! ¡Venme, ven, ven pingas! ¡No, pingas! ¡Que desayuda! ¡Pues corrí para atrás, perro! ¡Porque la SV de Y! ¡Eh, cuñado! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Jajajaja! ¡Colo que ando! ¡Uy, le cuñado! ¡Ah, pare! ¡Tulú, pingas! ¡¿Dónde está Tulú? ¡No! ¡Le puse el arbusto y me dio! ¡Ey! ¡Ey, cuñado, si quieres! ¡Tulú está ahí arriba! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Anda tirando su pingas! ¡No le puede! ¡Ya tenía menos de 100 de vida, wey! ¡No creo! ¡No creo!